Este es el once con el que jugó la selección argentina en la final del Mundial 2014. En el arco se encontraba Sergio Romero, el arquero de Boca jugó la final con 27 años. Por el lateral izquierdo estaba jugando Marco Rojo, el capitán de Boca Juniors llegó con 24 años. La saga de centrales estaba formada por el ya retirado Ezequiel Garay y el actual técnico de Reber, Garay en ese entonces tenía 27 años, mientras que Martín de Michelis tenía 33 años. En el lateral derecho estaba el ya veterano Pablo Zabaleta, el exjugador del Manchester City tenía 29 años. Por la banda izquierda estaba Ezequiel Lavesi, el ídolo del PSG llegó a esa final con 29 años. En el mediocampo estaban Javier Mascherano y Lucas Viglia, el jefecito tenía 30 años, mientras que Viglia llegó con 28 años. En la banda derecha se encontraba Enzo Pérez, el nuevo fichaje de Estudiantes de la Plata llegó con 28 años.